No se peinan los videos No quiero que me hagan todas penas Hace meses subí un video de los rojos milagrosos que subí en Youtube Y la gente me preguntaba que donde soy Y pues yo les contesté que soy de Monterrey, Nuevo León, México Exactamente de Guadalupe, Nuevo León Y para que conozcan más les voy a enseñar algunas frases que Pues que decimos aquí en el norte Para que conozcan un poquito más de otros estados o de otros países donde Eh, no te la bañes, vato, no te la bañes Está bien rebaño, güey Eso, eso me cuaja Está bien curado Qué chisqueado, güey Eh, no te paniquees Tírale carro, vato, tírale carro Ando jalando, güey, ando jalando No estás tirando león, vato No te peines, vato Te, te la bañes Ese vato se paniquea, gacho Pero gacho Esas son unas pocas palabras que hicimos aquí en el norte Y pues un saludo a toda esa gente de allá de Houston, de Colombia y de todas partes Chao 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 Gracias por ver el video.